Se da la partida de la cuarta carrera del campeonato premio caliente Inmediatamente busca la punta por el medio Mike Mismile En el segundo lugar se va ubicando Bumbum Siena En el tercer puesto pasando por el lado de afuera lo hace Princesa Cata Van a pasar por primera vez frente a la meta Mike Mismile ha quedado con ligera ventaja En el segundo lugar Oklahoma En el tercer puesto Bumbum Siena En el cuarto lugar muy cerca al grupo se aprecia a Essencey Lovely Han llegado así al poste de los últimos 1500 Mike Mismile en la punta Segunda Oklahoma Tercera Bumbum Siena Cuarta La Errante Más atrás Essencey Lovely A continuación Princesa Cata Cerca la balanda Beyala Luego dejaron a Virtual A continuación Isalei Luego viene ubicándose por el medio Sin City Llegaron así a los últimos 1100 metros En la punta Mike Mismile con Juan José Enríquez En el segundo lugar marcha Oklahoma con Martín Chuan En el tercer puesto muy cerca al grupo Se aprecia a Bumbum Siena con Rick Arniño A su costado Essencey Lovely con Yane Alves Luego marcha La Errante con Oscar Ulloa A continuación ha quedado Isalei con Wagner Leal Más atrás viene ubicándose Greenway Están ingresando de esta manera al poste de los últimos 700 Con Oklahoma con ligera ventaja Segunda Bumbum Siena Tercera Mike Mismile En el cuarto lugar Essencey Lovely Están en la última curva con Oklahoma con Martín Chuan en la punta Segunda Bumbum Siena con Rick Arniño En el tercer puesto muy cerca Essencey Lovely con Yane Alves En el cuarto lugar Princesa Cata con Pablo Gustavo Falero Que avanza por dentro Último 150 Sigue avanzando por dentro Pablo Gustavo Falero con Princesa Cata Último 120 Princesa Cata en la punta De atrás va comenzando a avanzar Greenway con Lucrecia Carvajal En la punta Princesa Cata con Pablo Gustavo Falero El segundo lugar para Greenway con Lucrecia Carvajal El tercer puesto para Essencey Lovely con Yane Alves Cuarta Marcelina con Carlos Trujillo Quinta virtual con Edwin Talaverano y los demás Gana la octava carrera del programa número 10 Princesa Cata Con el jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero